Las obras que estaban teniendo lugar en la iglesia de San Andrés, un antiguo templo del convento de San Agustín, estaban avanzando de manera significativa gracias al buen hacer de los albañiles que allí trabajaban. Pero todo dio un giro inesperado la mañana del 19 de agosto de 1896. El suceso ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Uno de los albañiles que trabajaba durante esa hora allí se encontraba realizando una perforación en una de las paredes del convento, cuando de pronto notó como su piqueta golpeaba algo blando. Extrañado por aquello, se paró en seco y tras durar unos instantes volvió a golpear el martillo contra su piqueta y al retirar esta, pudo observar aterrorizado como envueltos en ella había extraído una serie de pelos disecados. Alarmado, llamó a sus compañeros y entre todos terminaron de excavar la pared y boquiabiertos pudieron observar dos cadáveres en perfecto estado de conservación que yacían juntos tras la pared. Rápidamente, los albañiles dieron la voz de alarma y en pocas horas toda la ciudad se hubo enterado del suceso y no había otro tema de conversación en la ciudad que la aparición de esos cadáveres y la gente sacó sus propias conclusiones de cómo podían haber llegado hasta allí. Según algunos, aquellos cadáveres habían aparecido allí como signo y augurio de que sobre la ciudad recaería una maldición. Otros respaldaron la idea de que aquellos cuerpos pertenecían a santos que fueron enterrados en la capilla. Y otra de las hipótesis defendía la idea de que aquellos cadáveres correspondían a personas que habían sido asesinadas en rituales de magia negra. Podemos pensar que todas estas teorías no son más que tonterías, pero lo cierto es que los investigadores no pudieron encontrar ninguna explicación válida a que aquellos cadáveres estuvieran en tan buen estado de conservación. De hecho, se conservaban casi intactas sus cabelleras, narices, orejas y uno de los cadáveres incluso conservaba la lengua. Los avances en la investigación solo sirvieron para confundir y endudecer aún más las cosas, ya que uno de los cadáveres se clasificó como el de una mujer humilde y que había vivido ya mucho tiempo atrás, al menos un siglo, ya que vestía una camisa casera bastante ordinaria y que no correspondía a esa época, sino a bastante tiempo atrás. Esto dejó claro dos cosas. En primer lugar, que el buen estado en que se encontraban los cuerpos no era normal si había pasado un siglo desde que murieron. Y en segundo lugar, que aquello no podía tratarse de momias, ya que al pertenecer a una clase humilde no podían permitirse embalsamar a sus muertos. Los investigadores no daban crédito a todo esto y cuando el 3 de septiembre de aquel mismo año se informó de un nuevo hecho, la cosa resultó aún más extraña. Resulta que se acababan de descubrir dos cadáveres más en el mismo lugar. La noticia se generalizó y albordó a la gente, que volvió a verse sorprendida poco después cuando el cirujano Emilio Sánchez anunció que el número de cadáveres encontrados ascendía a 11, siete de ellos de niños pequeños entre uno y cuatro años. El cirujano advirtió también que los cuerpos presentaban signos de haber sido atacados. Sin embargo, el párroco de la iglesia, para evitar más alarmas, ordenó que los cuerpos fueran sepultados correctamente y poco a poco, con el tiempo, el tema de los cadáveres fue quedando olvidado. Pero aún hoy en día hay quien asegura escuchar voces extrañas cerca del convento de San Agustín, sobre todo a altas horas de la madrugada. Y también hay quien afirma oír llantos de niños pequeños. Y aunque haya quedado olvidado, este sigue siendo aún uno de los misterios sobre los que nadie ha podido encontrar jamás una explicación en Murcia.